Bueno gente de Youtube, aquí es que paséis por aquí a una nueva parte de Star Wars Jedi Survival Un saludo para todos, si ya sabéis son directos resubidos de mi canal Twitch, tenéis el enlace en la caja de inscripción Ahora mismo estoy en directo, así que pasaros por aquí, que yo prefiero que estéis aquí en directos Y si no, pues os dejo aquí esta parte resubida en Youtube para que la veáis tranquilamente Seguimos en la luna, ¿no? ¿En la luna destrozada? Lo que tenemos que hacer es, 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 investigar sobre Tanalor en la luna destrozada Vale, el mapa, lo tenemos prácticamente por aquí todo visto, no tenemos nada más Y ya, por aquí a continuación, aquí no me sale trabajo Si queréis cambiar un poco a Kestis A ver, al droide ¡Ludos! ¡Saludos cordiales! Guay, guay Alex, muchas gracias por la promo, gracias por la promo, muchas gracias Puedo ayudarte, hay algo valioso o oculto en este recinto Gracias, a ver que podemos encontrar Una tarea Hay algo en este recinto, un rumbo, investiga los niveles inferiores de la fábrica Vale, perfecto ¿Qué hacemos por aquí? Listo para trabajar ¿Cambiamos algo de aquí de nuestro amigo? Nah, vamos a dejarlo así por ahora, no tenemos problema Vamos con la blaster, vale, vamos con el blaster por ahora El láser azul Y Vale, creo que venimos de ahí, ¿no? Si no me equivoco Sí Vamos Por aquí está cerrado ¿Esto qué es? Tirulina desconectada El camino es por aquí ¡Avanzamos! ¡Uf! ¡Eh! ¡No llego, no llego! ¡Jejeje! ¡Sube, Carl! ¡Sube! ¡Por el amor de Dios! ¡Sube, Carl! Ahí está Vale, bien Estupendo Bueno, estamos muy high, ¿eh? Muy alto estamos Muy alto Vale, luego aquí Luego vamos a El rumbo hasta la derecha Y creo que podemos ir por aquí, ¿eh? Por las tirolinas Vale, perfecto Esas partes inferiores Se escucha bien, gente, mi voz Aún no hemos acabado Podemos lograrlo Se escucha bien Mi voz del kilo, gente Que he cambiado un poco el sonido Llegaremos Sí, ¿no? Vale Si voy por aquí Vale, no puedo Abrir el mapa Colgado El juego ya no me gusta Estaba colgado Quiero abrir el mapa Y no me deja Un fallo terrible Sería bien Perfecto Es que baja un poco la ganancia Para que no se escuche Demasiado Atronador No sé si la tarea es por aquí No hay otra opción Tenemos que ir a la izquierda Las partes inferiores Vale, es por aquí seguro Bueno Vamos a ver si conseguimos llegar al rumor Mola mucho esto Hice más ¿Sabes por qué? Porque Tiene que haber doble salto Tiene que haber hecho doble salto Mal por mi parte Es verdad Es verdad Tienes razón ¿Cómo aguanta mapa ahí con una mano? Ya, es imposible También tienes razón Pero es que El abre con la mente El mapa, tío No me jodas No, 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 no ¡No! Es que tengo que ir abajo, tío Para el rumor Tengo que saltar ahí abajo Segurísimo, eh Porque hay que revisar la fábrica A niveles inferiores Para hacer el rumor ¿Con qué brazo? Siempre tienes alguna cosa que decir, eh Cabrones Hostia Estoy muy abajo, eh Bueno, tío, creo que llego No No sé No sé Estoy medio subado, gente No me hagas caso Estoy medio subado En vez de dar A L2 Le doy a R2 Tío Estoy tonto Uuuuh Ay Vamos Ya Yo creo que es por aquí el rumor, eh ¿Puede ser? Por supuesto ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? El rumor está por aquí Investiga la fábrica inferior Luego tenemos que ir hacia ella Me parece El objetivo es Pero el rumor está aquí abajo Tranquila La primera hora es de calentamiento No cuenta Sí, sí La verdad que sí Porque Uff Hasta que uno despierte, eh Hasta que uno despierte Pues es lo que hay Vale, aquí no hay nada Bueno, sigue el problema De rendimiento de los juegos, ¿no? Se nota pila La bajada de FPS Pero bueno Es lo que hay Vale, aquí volvemos otra vez A la parte de arriba, ¿no? Entiendo Y el rumor ¿Qué hay que hacer? Yo creo que estoy En un cenado de rumor, ¿no? Sí, sí El rumor está aquí Rumor Investiga las niveles y fríes De la fábrica Estoy justo aquí Ahí está Ahí está ¿Qué estás haciendo aquí? Me han ordenado Hacerte daño ¿Quién? Los invasores Tranquilo No me han programado Para luchar Se agarra Alex Lo aguanta Con el manubrio El mapa Que para eso es un Jedi Un Jedi Los tiene así de grande El robot El robot está por aquí Pero claro Está del otro lado Por aquí Lo aguanta con el sable Pero no con el que todos creen Exacto Ahí Perfecto Vale No hay mejor O sea No hay nada que decir No hay nada que decir Oh ¿Qué hay aquí? Estimulante Tengo ocho para mí Hombre Jan 26 173 B de uno Y cal que Te saluda Jan Con el codo Ya en un futuro Sabían que había Coronavirus Y se saluda con el codo Máximo de estimulantes Ha aumentado Estupendo Será aquí el rumor ¿No? Supongo Perfecto El rumor ya se ha ido El rumor ya se ha ido Lo hemos conseguido Lo importante Es hacer los rumores Para encontrarte Para encontrarte Pues Estimulantes Y cosas importantes Para mejorar la fuerza Y además Para atrás Que era por esta zona Si no me equivoco Si, si Es el nuevo Es el nuevo La versión PS5 Vale Bienvenido por cierto Ya Vale Tenemos que volver a subir E ir hacia allá Ok Perfecto Entonces Nos colocamos aquí No Buena Vamos por aquí Hostia Hostia No llego Que he vuelto para atrás Tengo que ir para allá No Vamos Escala Escala Me cago en todo Te diviertes colega Te diviertes colega Te diviertes colega Vale Por aquí En algún momento Trapecista De repente Me he vuelto Me he vuelto un trapecista Ya Es un Jedi Pero la verdad que Joder Podría utilizar la fuerza Como Merry Que se teletransporta Para ti Que mierda Hostia Esto Santo Llegaramos hasta ahí No Ni de coña Ah Ya voy a hacer una borrada Pues empezamos bien Empezamos bien esta parte Porque hemos conseguido un estimulante Y eso es importante Ya tenemos 8 No se si vamos muy Con muchos estimulantes Para esta zona de juego A ver Toma Adiós cabeza ¿Quién programaría a los hojalatas Para que hablaran tanto? ¿Quién programaría a los hojalatas? Cabeza de hojalatas Para que hablasen tanto Ya te digo ¿Quién sería? Sería un Vaya una ruina maldita Un cotilla ¿No? Pero si desde arriba dicen Que aquí hay algo de valor No seré yo Quien lo cuestione Vale un pirata Que aquí hay algo de valor Fantasmas en la máquina Ravis Exigía una investigación exhaustiva De los pasillos abandonados De la estación lunar Aunque los propios piratas No entendieron por qué Mi mujer los programó Luis No voy a hacer absolutamente nada Igual tu mujer está detrás Ten cuidado Que aparecen de la nada Cuando menos te lo esperas Están atrás tú y yo Ten cuidado con eso Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Vamos con la blaster Por ahora Pero bueno La blaster Prefiero las duales Si os digo la verdad Activa Activa Vale Esto es el atajo Estamos en la parte de abajo Déjame echar un vistazo Al Al mapa Vale Tenemos el atajo Tirolina Ok Puerta cerrada Y por aquí No hay mucho más Ok Es el Jedi ¿Puedo entrar por aquí? Ah Aquí hay una caja Tranquilo Pulso terrestre Nuevo tema musical Desbloqueado Vale Tenemos que ir a Al pilón Para poner la pulsita Vale ¿Ya cómo se abre esto? Está cerrada Aquí por esta zona Tienes órdenes Yo también Cómo no Trampa Aquí lo mejor Es no fijar Ningún adversario No me di cuenta Este Solo quedaba Solo quedaba Este tío Mira esto Tiene como hace Con el blaster Como en el oeste Parece John Wayne Chaval Vale Tenemos que Voy a subir otra vez ¿No? Aquí puede haber algo Interesante Punto de anclaje Vale Es una especie De droides Para Anclarnos Aquí Vale Aquí Hacia ella Porque no ¿Qué ha pasado? Dios Qué desastre Tengo que ir Hacia la derecha Aquí Estupendo Cállate aquí A ver ¿Qué tenemos? Esto queda entre nosotros Entre nosotros Y los Cuatro espectadores Que hay Vale Fuerte de actividad Imagínate que dices eso Y soy un puto canal De la virgen Con 20.000 espectadores Ahí sí que estarías jodido Vale Fuerza aumentada Estupendo Ok Tenemos que ir Eh Principio Por arriba ¿No? Vale Ok ¿Vas a bajar? No Ok Ok Perfecto Y le contamos algo más Otra piedra de estas Vamos a enseñarle esto Un disco de datos Acabais con la zeta Estos datos ¿Qué es eso colega? Pocos pero buenos Y muy discretos Y de calidad Aquí Están los mejores espectadores De 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 tweets Eso está claro Eh Vale Aquí hay Posiblemente Una forja O sea Va por arriba Llegará hasta ahí Si no Exacto Un atajo Atajo desbloqueado Ya os pillo por arriba ¿Un cobarde? Cobarde Toma cobarde Bonal ¿Vede? ¿Vede? ¿Este estimulante? Oh, puta Vale, vale Entiendo Ven para esta zona Tira, que muero, eh Vale, hambre Vamos a meter esta Gracias Punto de habilidades Están protegiendo algo importante más adelante Pues sí Están protegiendo algo más adelante A ver por la información Vale, por ahí no puedo pasar Por aquí está un poco Por la pared Ok Gente, importante ver siempre las paredes Y donde está blanco es donde tienes que ir, eh Acordaos de eso No, no Los panos no guardamos los secretos, da igual Si somos 4 o 20.000 Siempre no guardamos los secretos Atajo desbloqueado, estupendo Atajo desbloqueado Estupendo, 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 estupendo Vale Seguimos No puedes entrar en el laboratorio ¿Por qué no? Porque tú lo digas Se supone que no pueden Está blanco Mejor no tocar No tienen permiso para entrar Pero yo, pero yo como siempre Toco todo Yo lo toco todo, gente Me venía bien Un punto de meditación Vale, perfecto Vale, perfecto El tema de la exploración El tema de la exploración En el juego este es increíble Hay que reconocerlo El juego de La exploración cae El mapeado de aquí es la folla Toma abajo va Vale, interactuar Interactúa, interactúa Bien visto Bien visto Vale, tenemos que ir por la pared ¿No? Ir hacia allá Y pasar Ok Hombre, fofo ¿Qué pasa? Ya verá la exploración al final Sí, sí La exploración de este juego es Tena La verdad que para hacer un 100% De este juego Hombre, a ver Es un juego de Metrebania Entonces lo mejor es avanzar Consiguiera habilidades Ahí esa promo Pues no sé, tío No me da cuenta, tío Es un clip diferente No me lo creo Es fuerte, tío Eso, lo dicho Lo mejor es avanzar en la historia Hasta que tengas las habilidades Suficientes para luego investigar Porque muchas veces das vueltas Vueltas, vueltas Llegas a zonas que no puedes pasar Es tontería Esta mañana me he puesto por Kobo Un rato Y se me han ido 3 horas rápidas Sí, sí No, te digo Es que la exploración es una locura La exploración es una locura Pues mira, yo voy ya con 8 estimulantes En esta zona, eh La verdad Creo que posiblemente De tema mapa Dificultad Bueno, a ver Te explica bastante bien Las zonas que están en verde Las zonas rojas Te dice ya Fácilmente De que por ahí no puedes pasar Pero el tema de exploración Es como un mapa 3D raro, tío Es difícil, tío No es tan fácil, eh Encontrar los sitios Aunque te ponga Que por ahí puedes pasar Hay que fijarse muy bien Para encontrar el acceso No, no, no No es tan fácil A ver, ¿tú qué? Vamos Vamos, a los niños ¡A dónde vas tú? No quieren que nos saquen A los niños La película En el otro ahí Con los cuchillos Y luego ya Saquen de ellos A pistola Pueblo, pegó un tiro Y se acabó Algo parecido Algo parecido Nada, te digo que Si quieres mirarlo todo Sí, sí Eso es importante El mapa Por lo menos Es que Imagínate que si no fuera así Te imagínate, fofo Que pondría La puerta Pero tampoco te pondría Si está rojo Es que te vuelves loco Por lo menos eso Es que si no A ver Si no fuese rojo Y te dice Por aquí todavía No puedes pasar Es una locura Y yo al principio El mapa no miraba mucho Aquí mirarlo El mapa es fundamental Hacer zoom Mirarlo Te puedes perder muy fácilmente Y no perderte Sino No explorar zonas Que a lo mejor Sí que son importantes Aquí hay una grieta De la fuerza Completada Estamos en la parte De arriba del mapa ¿Veis? Esta parte la hemos revisado Estamos en la parte superior Tenemos que rodear Por aquí Por aquí Por aquí Aquí tiene que haber Una tirolina O algo Para llegar a esta zona Vale Aquí hay que hacer Parreo Vale Un estimulante Un estimulante Por aquí Por aquí abajo Hostia ¿Y ahora qué? Han vuelto Tío Tengo que pasar A toda hostia Ah Qué bonito Dios 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 Cuidado Oh Qué chulo Qué chulo Tiene esta parte Sí señor Lo bueno es que Iba a leer lo mismo que antes ¿Qué? ¿Te enteras? No eh Vale Voy por la espalda A lo zorro Vale Por aquí no hay nada Perfecto Esto no es Un atajo La luna Destrozada Y ahora qué Ay amigo Vale Ah No Hijo de puta No Hostia Qué suerte ¿Qué acabo de decir? Cierra la luz Cierra la luz Ocupad vosotros ¿Cómo puede hacer eso? Está claro que no quieren que entremos Pues no Está muy claro Totalmente clarísimo Claramente Sakira no quiere que Que pasemos por aquí Claramente Vale Pesa mucho Creo que no podremos verla ¿Veis por ejemplo? Posiblemente Conseguimos la habilidad De abrir estas puertas ¿No? Pesadas Vale Aquí un punto de meditación Estupendo Y vamos a subir Bien Nos hacía falta En el canal de antena Vamos a descansar No Pero el juego Me está pareciendo Una belleza Me parece Un juegazo Me está encantando Este juego Lo único es eso Ese pequeño Grande problema De optimización Pero si no Hubiese salido Si hubiese salido Pulido Tío Bueno Este juego Está de Goti Con Zelda Seguramente Con Zelda Fijo Pero sería Un candidato A Goti Y yo creo que lo va a ser Igualmente Cuando meten los parches Y tal También puedes reiniciar habilidades Veis la parte de abajo De izquierda Puedo reiniciar habilidades Eso está muy guapo Está bien Porque como tienes Tres Por ejemplo Tres espadas láseres A lo mejor Te gustaría cambiar Por ejemplo De la dual A la doble O a la normal Entonces bueno Eso está muy bien Para tú ir cambiando De una a otra Para no tener que empezar El juego de nuevo De cero Y empezar Pues aumentar La habilidad De una espada láser Nada más De esta manera Puedes ir Intercambiar Entre habilidades Y probar Cada diferente O sea Cada arma diferente Eso está muy guapo Me gusta Vale Tenemos algo de la fuerza Vamos a poner fuerza Solo tenemos un punto de habilidad O sea que Fuerza ¿Qué es este? Pulsar de dos R2 Para tirar de grupos De enemigos cercanos Esto mola La primera vez gratis Después cuesta un punto Ahí amigo Ya me ha parecido a mí Que no era tan fácil Samu yo soy tu padre Buenas tardes Tenga gente Vale Miguel Yo soy tu padre Papá Papá Ok Ahora de moverse Esto para que es Tío Me llego Vale entiendo Ok 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 Ahora llego Vale Que guapo Esa mecánica De llegar a los zonas Columpiarse Pues mira No sabía yo ese detalle De que la primera vez Era gratis Para resetear Habilidades Hacer un reset Y luego te gastan Un punto Claro No tiene sentido Fabricantes De superestructuras Vale Atajo hecho Perfecto Cae aquí arriba A ver Mapa Por aquí No creo que haya nada Por esta zona No No me aparece Que haya nada Pues por aquí Vamos Pobres droides Abandonados Durante siglos Hasta que llegaron Los piratas Piratas Del Caribe Nuestro BD1 Siempre lo ponemos Con la misma skin Que empezamos con Fallen Order Lo metemos al brasileño Nuestro BD1 Fala portugués Le ponemos la bandera brasileña Le falta un amarillo más claro Ese amarillo es un amarillo oro Tengo que cambiar a BD1 Y meterle el verde que está Pero con un amarillo Y nos queda apropiadamente Como Fallen Order Es un BD Nuestro BD De nuestra partida Es brasileño Y punto No hay más Es brasileño Es brasileiro Samba De Janeiro Hay vos Vos Después de esta puerta Sabemos Después de cuánto intento Días de currele Por fin libre De 10 días Se viene Visión de Hogwarts Al disfrutar Es el baile brasileño Tengo que cambiar ese Y poner a una tía Bailando el samba Samba 10 de Janeiro Que es molaría Vale Es un cristal ¿No? Si A ver BD Brasileiro Vos se que ha visto Brasileiro Un pomo Esto le interesará a Córdoba K recupera un misterioso dispositivo De la Alta República A Córdoba ¿Qué haces? Eh Creo que tengo que subir un poco La dificultad Me parece a mí Voy muy sobrado Vale Bueno Samuel Ahora atento Atento Que te la lía En bolas no Que te vacían por vida No, no En bolas no Me hace un baneo terrible Que gente Sube un poco la dificultad Posiblemente A Maestro Jedi Bien ¿Qué opináis? Tenemos un poco de cojones Fofo Que tú eres un tío con cojones Que juegas dificultad máxima Como yo Que soy un cobarde Asqueroso Ah, sí Ah, sí Me parece que se me está haciendo falta Oh, qué bonito Ah, tenemos que poner La skin de Obi-Wan Kenobi Tío La veremos por aquí Hostia, qué chula ¿Quieres intentarlo? Postura en cruz adquirida Ahora Kahl puede usar en combate La postura en cruz En esta postura Los ataques son más lentos Pero más potentes Y tienes más resistencia Para la defensa Vale, perfecto ¿Y cómo lo hago? En cruz Es una nueva arma Es muy lento Pero meto unos bombados Que flipas Pd1 Por aquí Sube Sí Luego si vemos que Está muy difícil Le podemos meter Le podemos meter No puedo Aquí Maestro Sí, maestro Maestro Lo que hace es Lesbio Es más difícil Y el daño recibido Aumenta Y la gracia de enemigas Vamos a dejarlo así Vamos a intentarlo Si vemos que luego Se complica la cosa Lo bajamos Y entonces ¿Dónde está Meditación? ¿Está aquí? Sí, vamos a meditar Un momento No, pero antes de eso Vamos a mirar esto de aquí Sentir el eco Primera toma de contacto De Hawass Legacy Vale, Miguel Comenta ¿Qué tal la versión De las antiguas generaciones? Todas las naves Que hemos enviado Al abismo Han desaparecido Al abismo La entrada Al Al paraíso Este es tu invento No lo comprende Nadie más Eres la única Que me puede guiar De vuelta Voy, voy, voy Espera, deja primero Ver la cinemática Luego me pierdo De acuerdo Voy a registrar El trayecto Y me aseguraré De que vuelves Con nosotros Tranquilo Apuesta arriesgada De Dagan El sueño de Dagan Y Santari Sobre Tanalor Requiere una tarea Casi imposible Navegar por el etal Abismo de Kobo Sin ayuda Para así registrar Una ruta segura Para los demás Dagan se presenta Voluntario Para hacer ese piloto Bueno, al final Acaba Me de uno A ver Vale Primera toma de contacto Con Hogwarts Primera escena de vídeo Los pelos del protagonista Moviéndose Como si hubiese mucho aire Con los Con el de Witcher Si Yo te digo Si tardaron en sacarlo Para generaciones Antiguas Es porque Lo querían hacer bien Yo creo que sale bien No he mirado nada No te puedo decir Pero bueno Estás tú Miguel Para decirnos Que estás jugando al juego Vale, no tenemos Ningún punto de habilidad Vamos a descansar Ventajas Posturas No puedo cambiar Ah, no te deja cambiar Postura Vale, vale Supongo que te obliga A ir con esta postura Entiendo Te toca BD Movimientos aceptables Pero va a 60 FPS Va estable Pulsa cuadrado Para atacar con la espalda Pulsa triángulo Para usar el ataque Con la fuerza Buenísimo Buenísimo Es que mira Mira que espada Láser ¿Veis? Yo te decía yo Alex Los Jedi Tienen Tienen Los Los manubrios Muy grandes Y muy largos Tienen las espadas Largas ¿Qué? Tu resistencia Es inútil Ya, ya, ya lo sé Madre mía Es lenta Pero mete unos daños Un daño Que flipas, tío Es muy lenta Está guapa Pero Prefiero las Las duales Me parece a mí Mucho más rápidas Tienes hable de hoja larga ¿Tú qué? Pirata del caos Pirata del caribe Venga, va Mira, por hablar Por hablar ¿Me cagaste de hacer Dos ataques críticos? Va, Samuel Que caga Pisa eres De verdad No, me la lía Me la lía Aquí no puedes Basura Ni los sueños Inútil Vale, vale, tío Me he quedado cerca No Toma Está guapa Pero bueno No es mi la cara Postura Uno La cruz Es que hay varias Cosas, tío Poder A máximo Velocidad muy lenta No sé qué hacer Hostia Es que hay mogollón De habilidades Tío Yo creo que la individual También está guapa La normal Espado cargado Tampoco es que me damos atención Tiene poco poder Pero claro Tiene mucho rango Por el tema De la De la Blaster Tiene un poder Increíble Pero tiene muy poca Velocidad Yo creo que Las duales En tema estadísticas Posiblemente Sea De las De las mejores Es que mira las duales Tienen velocidad muy alta Un poder Bastante Curioso Rango muy poco Y poca defensa Pero Este es lo que tiene Es mucha defensa En cruz Tiene mucha defensa Que es lo bueno Tú tienes una Excalibur O sea Que no Que no la sacas Ni de coña Tú A ver Vamos a ver Miguel Tú te llamas Miguel No te llamas Arturo Te llamas Miguel No es el rey Arturo Te llamas Miguel No la Excalibur ¿Quién sacó la Excalibur? Ahora que lo dices Me estoy equivocando No fue el rey Arturo ¿Quién fue que sacó la Excalibur? Me estoy liando Ya está Ya viene el síndrome Del streamer Claro Me toco a esto Solo una hora Claro Soy el no mojo Miguel Venga Vamos con Arturo Venga Vamos a experimentar con ella Ya que estamos Súper lenta de coger Mira Pillamos una lenta Y otra rápida ¿Dónde estás BD? Fálamo portugués Pues sé dónde va el boludo Boludo es argentino Es un argentino Es un brasileño argentino Vale Creo que es No eches el atajo Ah Tenemos que volver Ah Tenemos que volver a Mantis Ya está Era Era Ah vale Era esa visión Era Era esa visión Ah no Es por aquí Aquí no me sale Trabajo Atajo desbloqueado Ok Ahora Vamos Creo que aquí ya hemos visto todo Vale Vale Ahora Cal puede hacer como el personaje de One Piece Y llevar una espada en cada mano Y una en la boca One Piece me recomendaron mucho ese anime Puede que ahí encontremos lo que usara para cruzar el abismo Ha acabado la de Ippo 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 Macanaochi La de Netflix La acabé el otro día Así que tengo que empezar otra Otro anime A ver que empiezo Me hubiera gustado verte desguazando naves en braca cuando eras joven El de Ippo Macanaochi Tiene 79 capítulos 79 20 minutos Tampoco es tanto A mi me gustó bastante Le pudieron dar todavía más historia Que bueno Macanaochi gana el campeón El campeonato de Japón De boxeo Pero luego podían haber seguido Pues de que él Luchase contra Gente de extranjera Para el campeonato del mundo Contra Contra otro tipo de luchadores De boxeo Fuera de Japón Lo podían haber dado mucho más Más bola Nakamura Era el que era El de peso medio El campeón de peso medio De Japón Era peso ligero Peso pluma El de Macanaochi Ippo Macanaochi Me mola Y ahora Pues empezar con otro anime Tengo que mirar que anime Ver Que me recomendáis Así de Netflix o de Amazon Netflix o Amazon Me podéis recomendar alguna Algún anime Por aquí ya Tenemos todo ¿No? Por cierto Tenemos El planeta bastante explorado ¿No? Esta es la luna ¿No? Ah está rojo Esto de aquí Ay amigo Todavía quedan Algunas cosillas Por aquí Puta bloqueada Mira Tirolina Desconectada Pero bueno Más o menos Tenemos casi más De la mitad Descubierta Es que Este juego Es muy largo One piece One piece Me recomendáis ¿No? Box Machina En Prime Video No Ya me recomendáis Tres diferentes Vale One Piece Pero One Piece No está ni en Amazon Ni en Netflix ¿No? Y luego Y luego Box Machina En Prime Video Y Climor Box Machina Y Climor Joder No tengo aquí para apuntar ¿Me podéis enviarlo a Discord? Tengo que abrir un servidor Una sala de animes Para que me pongáis Ahí vuestras recomendaciones Naruto Ah verdad Naruto está en Netflix Naruto por ejemplo Es verdad Miguel Naruto Me la recomendáis también Naruto tiene mogollón de Tiene mogollón de De capítulos Overworld Ya 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 He visto las primeras dos temporadas Me queda ver las siguientes Overworld ha dejado Me he visto las dos primeras Pero bueno Como no están en las plataformas Tengo que descargarlas Pues Me da pereza Yo quiero entrar en Amazon Netflix y verla No quiero tampoco Helsing Tampoco la he visto Pues hacerme ese favor Si me la ponéis Donde El servidor de chat De Discord Yo encantado Venga vamos ¿A dónde vamos? Bueno pues Llega Vale objetivo principal Y hay un rumor Vamos aquí Vale Dejar aquí Volvemos A Cobo A Cobo Ghost Tokyo Es de Nethys One Piece Te decía demasiado largo El anime Son más de mil capítulos Lo siento No voy a meterme En esa locura No gente no Mil capítulos no Vaya Tenemos aquí A un zalamero La opción Vale Tengo que mirar Cómo hacerlo Tú eres El rol Tienes un rol Importante En Discord Creo Christian Yo creo que si puedes hacerlo Tienes VIP En Discord Que Discord tampoco sé manejarlo Muy allá Pero bueno Creo que tienes un rol Importante No sé si lo puedes hacer ya Pero vale Lo hago yo No te preocupes A ver si recuerdo ahora Entre hoy y mañana Lo hago y me lo ponéis por ahí Que me estás poniendo muchas series Y me estoy perdiendo Ese es el puto amo de Discord Bueno Perfecto Supongo que podemos hacer viajes rápidos Desde aquí ¿No? O no me deja hacer Dentro de la nave Supongo que no me deja hacer Desde dentro Un viaje rápido No, no me deja Desde aquí Entiendo No, no Voy a crear yo un link Un servidor de anime Mejor Es mejor crear uno Porque luego me lío Entonces voy a poner un link Exclusivo de anime Hostia Es que aquí Esto es una locura Esto es una Aquí hay un rumor Buah, tío Va, se supone Que ya aterrizamos Justo en la base ¿No? Te recuerdo cuando me miré La primera vez Que no aterrizaba Por aquí Por esta zona Es que mira Lo que tenemos que investigar En esta zona Es increíble Mira toda esta parte de aquí Que no hemos visto Todo esto Madre mía Vale, que hay que ir ahora Me parece Vamos al mesón Vamos al mesón Rápido Y Vamos a mirar por aquí ¿Qué ha pasado ahí, tío? Mersón del pilón Estupendo ¿Veis? Llegas con la nave Y bajas al pilón Te das cuenta El juego está hecho Para que te des cuenta De lo que tienes que hacer En cada momento Llegas con la Con la Con la nave Y tienes que bajar escaleras Para ir al pilón No hay más Así A ver Gente, voy a hacerlo De Discord En un momento Venga, va Lo hacemos en un momento Venga, va Lo hago ahora mismo Un servidor Y me ponéis por ahí Todas las series Si queréis Si queréis No es único Venga, voy a hacer ahora Un servidor de animes ¿Vale? Me lo ponéis por ahí Y así he hecho un vistazo A ver cuál me gusta más A ver cómo se hacía esto Aquí Crear canal No Quiero crear Si un canal Puede ser ¿No? Detesto De voz Detesto Nuevo canal Animes Canal privado No No, no General Animes Lo tenéis ahí Lo ponéis en el canal Eh Eh ¿Qué pongo aquí? Los mejores animes Venga, va Guardar cambios Ok Lo tenéis ¿Vale? Ahí Un servidor Ahora mismo lo acabo de hacer ¿Veis que rápido? Soy rápido Como Cal Kestis Para, pa, 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 pa ¿Ves? Bajas al pilón Y luego subes Tenemos que hacer el rumor, eh Por cierto El rumor está aquí Ok Vale Vamos a mirar esta zona, eh Vamos a investigar un poco aquí el mesón Que lo tenemos un poco abandonado Lo tenemos un poco abandonado Zasca en toda regla Vale Vale Otra regla ¿Veis que hay que hablar con toda la peña aquí, tío? Es importante esto Vale Eh La barra Vale ¿Dónde está el rumor? Aquí La tienda de Z Tenemos que darle discos, eh Bienvenido Ponte cómodo Habla con Gris Habla que me dice Hazlo o no lo hagas Pero no lo intentes Como decía Yoda Oí unas voces siniestras Así que salí de allí por patas Te avisaré si escucho alguna voz, Gris Está bien O lo haces o no lo haces Pero intentarlo nunca, ¿no? Pues Yo no estoy de acuerdo con esa frase, Ángel Yo creo que Que si tú no intentas algo Nunca vas a saber si puedes hacerlo Entonces es mejor intentarlo Y luego si fracasas Por ejemplo, como yo En el canal, ¿no? Lo intento Pero no llego nunca Y sigo intentándolo Pero bueno Un día cuando Cuando cierro el canal Dile, oye, lo he intentado, ¿no? He hecho todo lo mejor posible, ¿no? No te puedes Echar nada de encima, ¿no? Lo he intentado Otra cosa es no intentarlo Y decir Eh, bueno Es que no lo he intentado Ni eso, entonces, bueno Si no lo has intentado Nunca lo puedes saber ¿Qué es esto? Ah, escoba Vale, sí Mira qué guapo Mira qué guapo Mira qué guapo Me alegro de que cambiaras de opinión Siempre hay que intentar las cosas, ¿eh? Luego si no salen Pues no salen A ver El canal Yo me refiero A números, ¿eh? No a No a diversión No quiero confundir las cosas No quiero tampoco ser aquí egoísta, ¿eh? Diversión Estupendo Y me lo paso muy bien aquí Y la hostia Un hobby increíble Hablo de números Vale No hablo de otra cosa Hablo de números ¿Qué cojones es esto? Bueno, vamos a hablar con Z Nueva tienda disponible Igualmente Z Sí, sí Vale Exactamente No quiero Joder Es vosotros Me ayudáis mucho De verdad No es un fracaso Me refiero No es un ex Te avisaremos si es así Me refiero, ¿no? A ver si me entiendo Lo que quiero decir No es un fracaso Para nada Me lo paso bien jugando Me lo paso bien con vosotros Que lo agradezco mucho Pero el tema de números No es un éxito Hay que reconocerlo Vale Muchas gracias Miguel Por pasarte Hostia, ¿esto qué es? Ah, son posturas Son ventajas Hostia, qué bueno Esto es importante Muy importante Las ranuras adicionales Permiten equipar más ventajas Hostia, esto sí No, pillamos esta ya Pillamos esta ya, tío Porque te pone un punto más de ventajas Las ranuras adicionales Permiten equipar más ventajas a la vez Sí, sí, sí Podría ser útil Ah, estilo Greasy Nueva ranura de ventajas adquirida Vale, aquí tenemos cuatro Cuatro ranuras Cuatro slots, puede ser Cuatro ranuras, mejor dicho Slots no Pero ranuras Sí, sí Posiblemente sea eso Y eso no tengo ni idea que es Es para jugar a algo, tío El rumor Juega una partida de holo estrategia Por supuesto Ah, ya ha vuelto nuestro salvador Permite que nos presentemos como es debido Soy Pima Uc Y esta es mi socia Tuli Mu Como puedes ver Hemos preparado un juego de holo estrategia Yoda lo decía en el sentido de pelear contra el lado oscuro Soy Cal Me alegra que hayáis vuelto de una pieza Exacto ¿Contra el lado oscuro lo haces o no lo haces? Eso está claro Intentarlo nunca Contra las fuerzas del lado oscuro, sí Ahí estamos de acuerdo con Yoda Pero con la vida real no Escaneando a los combatientes Vale En la vida terrenal no Más opciones tendré en el juego Exacto Naturalmente Nada te impide empezar a jugar ahora mismo ¿Qué juego has venido a probar tu valía? Lo tengo que hacer Selecciona al rival al que quieres desafiar Derrota a todos los oponentes para desbloquear recompensas únicas Hostia, que bueno Gata tus puntos de batalla para comprar unidades y colocarlas sobre la mesa Los desafíos se componen de varias oleadas Perder una oleada supone un derrota y tendrás que reiniciar el desafío Se otorgan puntos de batalla adicionales en cada oleada Y los puntos sin usar se mantienen para la siguiente Gana todas las oleadas para comprar el desafío Vale Entiendo ¿A quién escoger? Vale Vamos a escoger ¿Qué recompensa es esta, tío? Recompensa El bigote Y un disco Vamos a enfrentarnos aquí Para conseguir un disco de datos Distancia, imperio, piratas del caos Vale, ¿cuántos puntos tengo? Tengo seis puntos de batalla, ¿no? Siete Cinco Tengo dieciséis puntos de batalla Entiendo lo que le he de decir Vale Ella va con Con este bigote Son doce, tío Va saco, ¿eh? Vamos a pillar uno que tenga un blaster Vamos a pillar, por ejemplo Cuerpo a distancia Este Que son tres Vamos a ponerlo aquí O aquí mejor dicho Puedo coger otro Ah, puedo gastar más Tres Aquí Avanzad Oh, no tenía ninguna posibilidad Como mola, tío Está fuera de juego Menuda olomatanza Oh, una derrota difícil Que desastre Que desastre Mejoré mi comprensión a través de la oroestrategia Hija de puta ¿Cómo puedo eliminar a este cabrón? Vale, vamos a poner primero Tenemos dieciséis puntos, ¿eh? Algo a melee Le metemos A distancia Le vamos a meter Este Aquí Y le vamos a meter Ah, no puedo cambiar Ah, vale, puedo cambiar Vamos a meterle A melee Esta Aquí A ver ahora Que comience el combate Te da hasta algo, tío Pega, pega Algo Nuestro joven competidor Está en raza Vamos Muy bien GG Oh, vale No tengo puntos de batalla Tengo veintiséis Me cago en su manto, chaval Vamos a meterle Otro igual que él Doce Vamos a meterle doce Vamos a meter Aquí Vamos a meterle Nos quedan catorce puntos Catorce puntos Catorce puntos Vamos a meterle seis Vamos a meterle este No, este no Vamos a meterle Siete Nos quedan catorce puntos Puedo poner dos de estos No, me va a machacar Porque tiene dos a melee Tengo que meter otra melee Por cojones Tengo que meter otra melee Vamos a meter Luego me quedan cuatro Vamos a meter esto Mira, vamos a meter este Aquí mismo Y le vamos a meterle Que son dos puntos de esto Uno aquí Y otro aquí A ver Comenzar Eso es una huella de zarpa Toma Estrategia pura y dura Dos a melee Y dos disparando Vale Tiene ahí también Para disparar Entonces Tenemos a treinta puntos Vamos a meterle dos a melee Cuerpo a cuerpo Mejor dicho Entonces Le vamos a meter Diez Luego me quedan diez puntos Vamos a meterle Doce Catorce Doce Veinticuatro Me quedan seis Uff Este veinticinco Cuerpo a cuerpo A distancia Ese que tiene ¿Qué es? Lo que tiene él Ella Eso es a distancia ¿No? El bicharraco aquel ¿No? Vamos a meterle Diez Veinte Aquí Aquí Y Vamos a meterle Del imperio Nos quedan diez puntos Podemos meterle Tres Cinco Cinco de estos Al combate Esa unidad Está frita Uh Adiós Hasta la vista Aniquilando Oh No tenía ninguna posibilidad Vale Nos está machacando El de atrás Qué pena El de atrás Nos está machacando Tenemos que empezar de nuevo La oleada Tenemos que empezar de nuevo Tío Entiendo A ver Oh Empezamos otra vez de nuevo Tío Qué rollo Bueno Hacemos la última Este aquí Y luego Lo que nos queda Que nos quedan cuatro puntos Vamos a meterle De dos de estos Dos aquí Y aquí Vamos a hacer la última vez Esto lo hago fuera de cámaras Esto lo hago fuera de cámaras Menudo ataque Para este animal Que es que Él tira veneno Por la boca Tira ese veneno Estaba muy bien Tío también Este hay que escogerlo Luego en la próxima Vale Entonces aquí ¿Cómo era? Era dos amelés Si no me equivoco Que eran diez Eran dos Doce Catorce Si era aquí Uno aquí Y otro aquí Y luego era De estos Aquí Ah no tengo más Pues así Estuvo junto de morir Por poco Vale Y esta A ver cómo hacemos La siento oleada Que es donde perdí Doce Veinticuatro Luego nos quedan seis ¿Cómo lo puedo hacer? Esto no Difícil Tenemos que eliminar La especie de torreta Que tiene ahí Allí Pero ¿Cómo lo eliminamos? Con esto Esto es cuerpo a cuerpo Tío No es a distancia Necesitamos a distancia Tío Esta vale veinticinco Vale Vamos a pillar este Entonces Tenemos seis Podemos gastar veinticuatro ¿No? Veinticuatro Dos de estos Aquí uno Aquí otro Y aquí vamos a poner Este Vamos Hacer suerte Si no Lo dejamos ¿Dónde está el otro? Gente ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que El de disparar? What the fuck Bueno dejamos Volver aquí En otra ocasión Hasta luego Quiero avanzar Ah Escanear los enemigos Que encuentres En tu aventura Para usarlos En matallas Vale En matallas Bueno Aquí volvemos más tarde ¿Vale? No tenemos prisa Vamos a mejorar Hola colega Hay que conseguir más Más enemigos Que se hacen escaneando Con Con BD Está guapo Está guapo A ver Turgel ¿Qué me das? ¿Ah si? No recuerdo hacerlo ¿Qué me das? ¿No me das nada? Ok Pues seguimos Gente Esto ya hemos comprado Algo Perfecto Tenemos que Ir a un punto de meditación Vamos a ir de aquí En el mesón del pilón Pues ya Por ahora Está Pero déjame pillar primero El punto de meditación ¿Dónde está el punto de meditación? Vale Seguimos por la parte de atrás No, no Esto hay que bajar Esta es la parte de arriba Pero bueno Puedo seguir por aquí Estaría bien añadir un par de cosas aquí Vale Está la mantis Vamos a colocar una ventaja de esas Acá tenemos otro hueco Si no me equivoco Tenemos cuatro rarunas Entonces Hay amigo Ocupa dos Ocupa dos Ocupa uno Quitamos esta Y ponemos esta Ok Ok Perfecto Nos vamos A la misión Podemos viajar Tenemos que investigar toda esta zona Que hay un rumor también La cámara de alta república En el valle Ok Vamos a ir a pata Vamos Ah Deja En el establo Entiendo Y el estado ¿Dónde estaba? Aquí a la derecha No tenemos que venir por aquí Por esta zona Esta parte de aquí Tengo que investigarlo todo Y por aquí Por aquí O sea Aparte de aquí O sea Tengo todo esto por investigar Todo esto por investigar Por aquí Por aquí Tiene que haber algo Buah Me la colmi con patatas ¿A que no? Buah Es que hace doble Crítico Siempre me la colmo Tío ¿Esa patada? Toma Toma Brutal Brutal Vale Aquí hay una entrada A la derecha Vamos por ahí Aquí hay algo aquí Aquí hay algo No Esto ya lo hemos investigado Esto ya lo hemos investigado No Esto está investigado Nos vamos Foder Este planeta Es una locura Es que se pelean Que yo paso Vale Por aquí Por aquí no había venido Esa tiene una caja Pero está roja Tío Vale O sea que Esto todavía no lo puedo abrir No pasa nada BD Encontraremos otro camino Todavía no lo puedo abrir Pero esto sí Un eco La carga está colocada Atrás La carga está colocada Nada Creía que habías dicho Que era buena termita Un grupo de prospectores Intenta acceder a la planta sellada Situada en el centro Del valle del escendero Del caminante Sin embargo Fracasan estepitosamente Vale Han fracasado Pero Está En rojo Vale Por ahora no puedo hacer Ruta bloqueada Pues nos vamos Nos vamos Poco más podemos hacer Tío principal Por esa zona Vamos a mirar Esta parte de aquí Que no la he investigado Quítame ahí algo Vamos a mirar Un estimulante Un estimulante No sé Si lo había visto Tengo ni idea Allí hay un eco Me parece Los prospectores No tenían ninguna posibilidad Aquí ha estado He matado Aquí he matado Un bicho de esos Seguramente Y ahí arriba hay algo Pero no sé cómo llegar Ni idea Nos vamos Es un poco lioso El mapa Si te das cuenta Muy lioso Ahora Esta parte Mira aquí hay un rumor La cámara alta Y aquí hay una entrada Sí Luta abierta Ok Vamos hasta ahí Ese rumor Ah vale Esta es la parte Del otro lado Ahí en fondo Está la fortaleza Donde está el boss Aquel hijo de puta No puedo pasar Por aquí todavía Aquí pone Que puedo acceder Hay una pared A la derecha Por aquí Luchar es divertido ¿Contra quién luchan? Entre ellos Son retrasados Vale Bugazo No me puedo mover El juego se creció Gente Ahora No No me puedo mover No me puedo mover Ahora Madre mía Tío En serio Tú puedes Vale Es por aquí Mira No me dejaba moverlo Tío Estupendo Vamos por esta zona Aquí tiene que haber algo Sí o sí Vale Perfecto Rompe game No se movía Tío Os lo juro Por mi vida Ahí está el templo La cámara Abres Va Es un puzzle Es un puzzle Gente Ya recuerdo haber hecho uno de estos ¿Te lo recordáis? Que tuve como una hora Esperemos que ahora no tarde tanto Esperemos que ahora no tarde tanto Oye Hay gente trabajando Probando juegos Creo que me he metido un día en la página Y puedes mandar el currículo Solo que tienes que jugar Un montón de horas Y probar juegos Aquí se nota que va fluido el juego Que puede plegarse a la tuya Qué diferencia Al entrar en una zona interior Que tiene que hacer menos carga de texturas Y demás Cómo se nota que el juego aquí Es como debería ir siempre Si el juego Fuese así También en zona exterior Exteriores Es que aquí se nota la fluidez Absoluta Mira, mira, mira Es que se nota la de Dios Qué diferencia Qué diferencia Qué diferencia Es increíble Lo gusto que da Lo gusto que da Entrar en esta zona Y ver la fluidez del juego Se nota Qué pena Que el juego No es siempre así En zona exterior Si no sería Sería la puta Repera Vale Tenemos Ruta abierta Ok No puedo colocarme ahí Aquí, ¿no? Vale No No Así me caigo Tiene que haber algún truco Ahí estamos Interesante esto Puzzle Puzzle Modón Puzzle Modón Vale Supongo que si voy aquí Llego hasta ahí, ¿no? No llego No sé si puedo Bajar esto No Vale, Alex Oye Muchísimas gracias por estar ahí Crack Un abrazo A ver, Samo No te líes Tiene que haber alguna explicación No te líes Supongo que es No llego hasta ahí Es que no salta bien hacia atrás Es El juego no te permite hacer esto Si no debería ir con la mano Tampoco se cuelga de ahí No, no se cuelga Entonces Y ahí tampoco llega No Tiene que haber otra opción Tiene que haber otra opción Que no sabemos dónde es Cuelgarse de aquí Puede ser Hostia Eh, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Y ahora qué? ¿What? Ahora no puedo Tirar de él A ver ¿Ahora cómo hago, gente? Ya está Ya me estoy liando Eh, vamos a ver ¿Y ahora cómo vuelvo a traer eso para aquí? Tengo que resetear el... Ah, vale Desde aquí Ok, ya entendí cómo es Vale, tengo que darle hacia un lado Él va solo, eh Es como automático Entonces, si yo le doy Me cuelgo Y no Mi gozo en un pozo No es así No es así No es así No sé cómo bajo eso de ahí, tío Eso es para colgarse, tío Pero Es para... Y esto está de otro color Pero tampoco es que haga nada Con la fuerza Ni tirar Ni empujar Ni lo empuje Ni nada, tío Vale, ya me ha atascado Dios mío A mí los puldes, tío Me tienen loco Ay, Dios A ver, esto está en azul, ¿no? Entonces Es que esto que está Como con luz No sé No sé qué significa, tío No hace nada No Y luego yo aquí No me puedo impulsar Allí, tío No, no llego No, es que no No tira hacia atrás No pego el salto Hacia atrás, tío Estoy colgado Y como salto Salto en vertical O sea Él tira hacia arriba Pero tampoco se cuelga No se cuelga, tío Entonces No sé cómo hay que hacer aquí Tampoco Vale, me colgo aquí Entiendo Me puedo colgar aquí Estupendo Entonces Si yo le doy Me colgo aquí Y hago esto ¿Será así, no? ¿O qué? Entonces ¿Esto para qué servía? Trepar ¿Para qué servía Lo otro? ¿Será esto? Lo estoy haciendo de chiripa Un poco más Debes ser fuerte Para lo que te aguarda Esfuerzo coordinado Por aquí Llegaré hasta ahí Oye, ¿lo hemos hecho? Qué guay, ¿no? Eh... Mierda Me he equivocado Vale, he visto que hay la puerta de arriba Pero ahí no llego Tengo que volver a hacer otra vez de nuevo Hostia, hay algo ahí Cuidado No entrenaba así Desde que era padawan Pruebas Jedi Presentan desafíos difíciles y dolorosos Como muchos Jedi No habían experimentado Desde que eran aprendices ¿Eh? ¿Qué? Hay que trabajar Vale, entonces Esto se supone Que si empujo esto Vale No salto Esto no es así Tengo que llegar allá arriba De alguna manera Desde aquí Puede ser ¡Sí! No puedo más No puedo más Con mi vida Esperemos ¡Me cagones! Hostia, ¿y ahora? Vale Tiramos esto abajo Ahí, amigo Amigo, amigo Entonces Ahora Podemos llegar hasta ahí Vamos a llamarlo otro No Vale, podemos subir ahí, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer Es llamar a ese de allí Ese fuera Llamar a aquel Exacto Y ahora Vamos a subir aquí Hacia allá Hacia allá ¡No, tío! Qué tonto Otra vez Pero bueno Lo hemos hecho rápido El templo este La verdad que nos ha salido Nos ha salido perfecto ¡Perfecto! Este mucho mejor que el otro ¡Qué asusto! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Qué nos da? ¡Coleguita! Nueva ventaja adquirida ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Coleguita! ¿Cómo será? ¿Por aquí no hay salida? Ya está Ya está Rumor completado ¡Gi-gi! ¡Gi-gi! ¡Hala! Detrás Nos vamos Este nos ha salido perfecto Mola estos templos Estos puzzles Están muy chulos La verdad Mola, mola Mola mucho Mola mucho Me gustan, me gustan Y, joder Es importante hacerlos Porque te dan cosas bonitas Te dan cosas muy chulas Si lo veis Hacerlo Porque os va a ayudar Vale Entonces, ahora Vamos con las duales ¿Dónde vamos? Tenemos que ir hacia la izquierda ¿No? Juntión principal Vale Y por aquí también hay cosas que revisar Esta zona toda Que lo podemos hacer Tenemos que venir aquí Al punto de habitación fuerte de Kaling Investiga su ventana Vale, vale Ahí está la fortaleza Podemos ir por abajo Ir uno por uno ¿Qué os parece? Lo hacemos Venga, va Pero vamos a hacerlo a lo grande Por supuesto A lo grande Entramos en la fortaleza A lo grande ¿Por qué no? No Toma Daño dentro de parámetros aceptables Va, perfecto Vale, las duales son la polla Esto ya lo había visto todo ¿No? Está completado Completado ¿Dónde estamos? Estamos aquí Vale Estamos aquí Vale, bien Vamos a descansar Eh Ventajas Tenemos una nueva Que es Estimulantes máximos Puede llevar un estimulante adicional Para Kalk Los estimulantes no se recargan al máximo Hasta que Kalk descansa Nada Esto es para agregar un estimulante más El coleguita Pero bueno, vamos a ir así Por ahora no nos hace falta Está guapo Pero por ahora no nos hace falta A ver si Si consigo llegar Hasta aquí Arriba Ahí hay una puerta Y aquí hay otro acceso Zona sin descubrir Tenemos que ir para la parte superior Si no me equivoco Ya, yo creo que ahí es donde está el bicharraco ¿No? Sí, es aquí Aquí está el bicho Hay que matar el bicho de aquí ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es Cambiar la postura Y meter el blaster Meter el blaster Primero se ve una habilidad Que nos da Algo de fuerza Tenemos Dos Este Pulse R2 Y triángulo Para realizar un empujón En los alrededores Y hacer que los enemigos Se tambaleen Este me gusta Va, tapamos para tanto La verdad Esperamos un poco Espadas duales Tenemos esto Desvío concentrado No suelo utilizarlo Prácticamente nada Necesitamos el blaster Maté pulso al cuadrado Para acercarte al enemigo Con un salto estocada A ver Este está guapo En cruz Maté pulso al cuadrado Para realizar un golpe De gran daño Y preparación larga Nada Tenemos que ir a por las duales Y por la simple Y por la simple No vamos a complicarnos La vida Porque si no La individual Puedo hacer algo No, no Y no Nada, estoy haciendo dos puntos de habilidad Hostia, es buenísimo Buenísimo este Vamos a esperar un poco Sí, vamos a esperar Entonces Vamos a colocar En posturas La blaster O esta misma Pero esta es muy lenta No, no Que va ni de coña Poder Defensa Intentamos Vale Vamos a ir a por el Bicharraco ese Vamos a hacer un intento No, quiero hacer un intento ¿Sabes por qué? Porque tengo puntos de habilidad Para gastar Luego pierdo la experiencia Y me va a fastidiar Nada Lo mejor es Es ir Dejarlo para más adelante No vamos a complicar la vida No Entonces Vamos a No sé qué hacer Vamos a ir Así Y Romulo está adelante ¿No? 80 metros ¿Qué hay aquí? Objetivo principal Vamos No hay escapatorias Buenísimo Lo acabo de hacer Ahí Vale No hay escapatorias Objetivo alcanzado Retiro Y ataque Vale Vale Más No puedes escapar Vale El rumor está por aquí Tiene que subir No queda otra Esto ya lo había hecho antes Roger 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 Si hay pan comido Toma Toma pan comido Venga por mí Aquí viene una trampa Si lo digo así Toma Toma Buenísimo Gente Las duales Forever Vaya rumor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es el bicharraco ese? Voy a irme a hacer Que puta Un punto Me cansará No No Cambio al camarín Bloqueado Muéstrate Eso me curará Si Hasta luego Vale Perfecto Y el rumor está 36 Por los capitales De piedra No tengo ni idea Por dónde está Marca aquí ¿No? Ah Está en la parte inferior Entiendo Vale Vale Está en la parte inferior Hay que bajar Está por aquí Vamos a avanzar un poco Son y media ya No va a dar tiempo A hacer nada Podemos hacer una try Vale Es por aquí Vamos hasta El próximo punto De meditación Vamos a bajar Por aquí Vigía del río Ya no debería Estar muy lejos Aunque no veo Nada que se parezca A un asentamiento Vale Tenemos que ir Hacia allá Si no Vamos allá Hay que ir a Kitty Es que esto Está el bicharraco Este que es un Es un cabronazo Vamos por aquí Gracias Por el trayecto Muchísimas gracias Fisula Ignea Mira Aquí hay un punto de meditación Perfecto Vamos a ir al punto de meditación Y descansamos Hacemos una try Contra aquel boss Así pueden matarlo Sí Mejor no nos acercamos Mucho esta vez No, mejor no Vamos a gastar Puntabilidad Eso sí Vamos a Papapapapapapapapapam La fuerza Esta Estupendo Descansar Vamos a cambiar las posturas Vamos a poner el blaster Y hacemos una try contra aquel boss Vamos allá Entonces, ahora vamos a viajar Joder, Samu, ¿qué haces? Porque siempre sales de la meditación Vamos a viajar ¿Dónde está? La fortaleza Fuerte de Cali, era aquí, ¿no? ¿Por qué sigo marcando aquí, tío? ¿Esto qué es? ¿De aquí no? Vamos a intentarlo con el boss Este boss, tío, la cría de no sé qué No me acuerdo con el nombre, tío Pero es una hija de perra, tío Ese boss, tío Pero bueno, con el blaster a distancia podemos matarlo, ¿eh? Lo que voy a bajar es la dificultad Entonces, para matar este boss Trampa, pero útil Eh, vale Vamos a ir No da nada Disculpa No jodas Vale Pero también El acceso es por abajo, ¿no? Sí, sí, claro Vale, entonces aquí está el puto boss Ese de los huevos Que se lo que les queda Vale, mira, otra vez Estimulante Lánzamelo, colega Vale, este no tengo Carga, tío Ah Fallé Mierda No, no puedo dar Lás dame uno, bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijoputa, tío! ¡Oh! Este bicho es... Es la porra, chaval ¡Dios! Ahora lo estaba haciendo mejor, ¿eh? Creo que esta arma es la indicada Esta arma es la indicada, gente ¡Dios mío! Cómo me duele ¿Sabes qué? Voy a dar saco, tío Voy a dar saco Voy a tirarme abajo, tío A ver si así consigo hacer con que... ¡Dios! ¡Asa sale! ¡Asa sale aquí! Pero ataca, ataca 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 a esa ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Mirao! ¡Vaya mierda, tío! No me ayuda a nada Nada, tío Es que es imposible Está uno arriba Salto, tío Hijo de puta Esto aún no ha terminado No, tío Es que salta, Samuel Hostia Es que ¿por qué me da el golpe ese? Si yo salto, tío Es que yo, tío ¡Hijo de puta, chaval! ¿Por qué no le doy con la fuerza la lengua? En el Fallen Order se podía hacer En el Fallen Order iba con la lengua Le dabas con la fuerza Y le empujabas la lengua, tío Aquí no Aquí no lo puedes hacer, tío ¡Wow! De verdad ¿Será posible? Voy a hacer la misma estrategia que antes No, tío No, tío No, no Me cago en la puta Y viene a por mí, tío ¡Qué hijo de perro! No dice nada, tío Me cago en su madre No es buena idea eso, eh Buah, tío Salté, tío No, no Esto no es factible Esto es una mierda No Me da, me da Me da, me da ¿Qué haces? Buena, buena Ahí le hemos dado bien, eh En cuanto a que sea más agresivo Buena No, tío Hijo de puta ¡No! ¡No! Ahí tengo que saltar, tío Me está poniendo dos neos Este boss, tío Tengo que tener más paciencia, tío En vez de la lengua Saltar No hay otra posibilidad No hay otra posibilidad Este boss es para venir aquí más tarde Sin duda Este boss es para venir aquí más tarde Porque es que te metes dos viajes Te has muerto, tío No hay más Y me imagino un dificultad máximo, tío Venga, va Último try No, me da Vale, bien, bien, bien Ayúdame, colega No, me da Ya No Ah, ya me ha salido rápido No, 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 no Aquí, me da Qué hijo de puta No, tío Qué hijo de puta Estimulante No, 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 no Ayuda Estimulante Me da siempre ese golpe, eh Estimulante Aquí No No Estimulante Dale Dale Pero Joder, qué mierda Vale, paciencia Hijo de Hijo de Hizo 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 un crítico Hizo un crítico Ahora se complica Es como segunda fase Ah, da tres golpes, tío Da cuatro seguidos ahora El hijo de puta Ah, da dos seguidos Hijo de puta Ahora no es la misma mecánica Que antes, tío Se pone más agresivo El hijo de puta Ah, quería volver a atacarle Pero no podía Qué hijo de puta Este muerto Es que no sé ahora Cuál es La estrategia, tío No, no Muerto Le he quedado un golpe Le he quedado un golpe Vamos Era él o yo Vamos Toma Era él o yo Hostia Gigi Vamos Me quedé Mirad Mirad la barra, eh Estoy Estudia Mirad Mirad la puta barra, chaval La barra quedó a nada, tío A nada, tío A nada A nada A ver si sea algo bueno, tío Tanto esfuerzo Para un punto poncho rosa Tanto esfuerzo Para un puto poncho De color rosa Que puedo cambiar el color Pero Me cago en mi puta Madre ¿Será posible? Tiene que haber aquí algo más, ¿no? Ah, vale A ver si le interesa esto a dom Me está Juzgando Vale Atajo desbloqueado Ay, amigo Entiendo A ver, aquí tiene que haber una entrada Aquí a la izquierda Hay algo Zona sin descubrir ¿Por qué no puedo avanzar por aquí? Vale Estoy en la parte de abajo Entiendo Tengo que ir a la parte de arriba Es un atajo Y la entrada Está por aquí Vale Estamos en la parte de abajo Otra vez Qué mierda Bueno, gente Vamos entonces Esa parte ya está Bist Vamos al atajo Hecho Vale Vamos a meditar Tenemos dos puntos de habilidad Vamos a gastar ya Vamos a gastar en la espada dual Vale Espadas duales Sí Me gusta Esta Retrasa la pulsación de cuadrado O sea Para realizar una ráfaga De ataques rápidos y precisos Esta me gusta Punzada dual Matriz pulsada de león Y triángulo Y luego pulsa triángulo De nuevo Para lanzar la segunda hoja Contra objetivo Y duplicar el daño A ver Oh, qué bueno, tío Esta está guapa, eh Está bien Buenísimo, tío Vamos a meter esta Vamos con las duales A saco Y, gente Vamos a dejarlo por aquí En los de YouTube Un saludo para todos Espero que os haya gustado Esta nueva parte Hemos conseguido matar Este boss infernal Que es la cría Luego todavía queda La madre En algún sitio Y nada Nos vemos por aquí Y luego seguiremos Con la misión principal Vale Estamos aquí en Kobo Que es un planeta bastante Tengo que centrarme La verdad que es grande Así que nada, gente En los de YouTube Un saludo para todos Espero que os haya gustado Chao Chao Chao